No me voy a repetir, señor, que su nombre es Ay-Tahá. Claro, que si cuando yo le mando, él mismo te entrega. Trae, güey, güey. Dale, otra vez. El pato del pecho es bien rosado Y acá están las ranitas Guayrurín, estás con hambre Que saque su boca y no les muerde No, acá el animal es domesticado, son cautiveros Es que no tanto me quiere a mí porque es macho, señor Que chica a las chicas, si hay cierre, señor Claro, porque es macho, señor Guayrurín, mañocín Esta es la parte de la cola La parte del pecho es bien rosado, señor No te deja tocar Ahí toca, señor Ahí toca el cuervo, mira cómo es suavecito Ahí toca, la dice, el cuervo Ahí toca, la dice Ahí se va a poner el pecho, ahí va a sacar el pecho Ahí va a sacar Ahí va a sacar el pecho Ahí va a sacar Ahí va a sacar Ahí va a sacar el pecho Este es el pecho Es que no tanto, señor Cuando a las mujeres les toca Ya Ahí al toque saca Pero ya tienen que buscarle pareja entonces Claro, si, sino que está todavía dispuesto el animal Sino que está en busca de sus hembritos, señor Había una pareja aquí en cautiver, señor Primero, a más antes Había la hembrota pero se muerto Lo tienen con una pecera acá Lo tienen que buscarle Lo tienen que buscarle en cautiverio, que si que es difícil de mirar en tu haga natural, que si que en tu haga natural y ahí puede apreciar como en 20 metros o 15 metros, ahí puede apreciar más de lejos, pero acá le está apreciando, le está apreciando un beso en rosado, le está apreciando más de cerca. Ya, ya, con ese hueco vos está ahí, ¿no? Claro, si, es como se van por lo que respira el animal. Chao Guayulín.